Una de las preguntas que más me hacen en los comentarios es ¿Qué indicadores uso? Si uso algoritmos y todo eso, así que lo que quiero cubrir en este vídeo con vosotros es un indicador que os he estado mostrando en el canal desde hace ya bastante, y es LuxAlgo. Y el motivo por el que me gusta es que tiene un montón de funciones geniales. Es un conjunto de herramientas, son diversas herramientas las que vienen dentro de un solo indicador, o bueno, tres en el caso del paquete premium. Pero lo que más me gusta de esto es que hay ciertas cosas que puedes hacer en trading, ya sea leer un libro, obviamente un libro de trading, o de psicología, o tener un canal de trading, o usar un indicador, pero el caso es que son cosas que puede que nos cuesten demasiado, ya sea que nos cuesten demasiado tiempo o demasiados dólares, pero el dinero que pueden daros por el otro lado, es totalmente increíble comparado con la inversión inicial. Y para mí esto es muy emocionante, así que echadle un ojo a esto. LuxAlgo es un conjunto de indicadores, y de hecho voy a ponerlos en las gráficas antes de hablar de ello, pero uno de los aspectos claves son estas señales de aquí, que nos dan una indicación de una potencial acción del precio alcista, o bien nos dan indicaciones de potencialmente buenos puntos de venta. Y obviamente, cuando el mercado entra en un mercado alcista, le prestamos más atención a estas señales de compra, e ignoramos un poco más las de venta, y podéis ver como esto funcionó bastante bien. Además, el indicador tiene un código de colores, que nos dice donde podríamos estar un poco más bajistas, o donde empieza a cambiar, lo cual me parece muy interesante, porque podéis ver que aquí tuvimos una señal fuerte de venta, y todas las velas eran rojas, pero entonces empiezan a volverse púrpuras, y entonces, BAM, se vuelven verdes, y ahí es donde nos llega esta señal fuerte de compra. Así que esto nos indica cuando el mercado podría estar en momentos un poco más inestables, lo cual por cierto, ni siquiera ha llegado todavía. Si aplicamos esto al mercado actual, tuvimos una situación en la que cambiamos de verde a rojo, quiero decir, de verde a violeta y luego a rojo, y aún ni siquiera hemos vuelto al territorio violeta, lo cual nos muestra que de acuerdo a Luxalgo ahora mismo, aún podría quedarnos un poco de potencial bajista, y me parece que esto es muy interesante, porque si nos fijamos en el ratio de éxito de esto, estas señales fuertes de compra han sido muy precisas. Esta de aquí, por ejemplo, salta a un precio de unos 11.600 dólares, y luego la siguiente señal de venta aparece cuando el precio ya ha subido hasta los 17.000, y sé que para nosotros ahora mismo estos son números pequeños, pero esto es un crecimiento increíble, sobre un 50%, y luego la siguiente señal fuerte de compra llegando aquí, cuando nos encontrábamos sobre los 18 o 19.000 dólares, y no tenemos una nueva señal de venta hasta el pico de este repunte, sobre los 35.000, así que básicamente duplicando nuestro dinero, y obviamente esto solo por sí mismo ya es muy poderoso, pero hay muchas otras funciones que os llevaréis con Luxauro, una de mis favoritas porque básicamente ilustra como puedes utilizar esto con cualquier nivel de habilidad, y que es algo que me pareció súper interesante, y os diré por qué en un segundo, si ahora apago el resto de señales rápidamente, este indicador también puede detectar patrones, y esto me parece increíble, vamos a darle un segundo mientras carga, pero podemos ver que esto dibuja un patrón de cuña ascendente, y el motivo por el que esto me parece bastante útil, es que yo también había dibujado casi exactamente el mismo patrón que tiene una pinta como esta, pero verlo dibujado por un algoritmo, en este caso un indicador de trading, me parece muy poderoso porque esto es una confirmación para mí, y potencialmente si ni siquiera sabéis dibujar estas cosas, esto lo dibuja por vosotros, lo cual me parece absolutamente ridículo, cuando lo vi aluciné bastante. También tenemos este mismo triángulo descendente que os mostraba en mis vídeos, y obviamente, esencialmente esto está dibujado por un bot, esto no es un humano, así que obviamente no está tan bien dibujado como yo lo habría hecho por ejemplo, pero básicamente esto nos da la misma información, lo cual podría ser extremadamente útil, y obviamente, potencialmente estas son cosas de las que podríais ni siquiera haberos dado cuenta. O en general, al menos una de las cosas que me gusta a mí, es que si yo ya tengo una pieza de análisis hecha, y es confirmada por otro indicador, esto puede ser una buena señal para que yo, potencialmente, entre en un trade. Por ejemplo, tenemos un triángulo descendente aquí, y sabemos que lo es porque la resistencia va cayendo y el soporte se mantiene en el mismo nivel, así que si caemos por debajo de esta línea roja, que es lo que hemos hecho, y encontramos resistencia, esto nos dice que podríamos entrar una potencial posición en corto aquí, y son esas pequeñas cosas de las que esto podría ayudarte a darte cuenta, dado que tiene un montón de funciones en su set de herramientas. Otra de las cosas que me parecen muy útiles es estas zonas de reversión. Si ahora nos alejamos un poco en la gráfica, podemos empezar a hacernos una idea de dónde este mercado podría empezar a revertirse, dónde está un poco sobre extendido y todo eso, lo cual esencialmente es una versión más, yo diría que fiable, bueno esperad, hay demasiadas cosas en pantalla ahora mismo, pero esto básicamente es una versión más avanzada de las bandas de Bollinger, algo que de hecho usaría, porque ya sabéis que de hecho no me gusta demasiado este indicador de las bandas de Bollinger, pero esto, aunque prácticamente tiene la misma pinza, y según vamos entrando, y obviamente hay excepciones, cuando el mercado superaltista hará igual qué zona de reversión estemos mirando, porque simplemente la atravesará y es algo normal. Pero cuando el mercado se calma un poco, podéis ver que cuanto más profundizamos en esta zona de reversión, más probable es que tengamos una corrección. Aquí, por ejemplo, penetramos hasta la segunda capa de esta zona de reversión, y ahí es donde sucede esta corrección, luego no hacemos realmente nada, el mercado simplemente está en un rango, pero cuando caemos justo hasta esta zona de soporte de aquí, llegando justo hasta el fondo de esta zona de reversión, y ahí es donde vemos que al fondo de estas zonas de reversión, o en el techo de estas zonas de reversión, es donde tenemos más probabilidad de encontrar fondos y techos locales, y podemos ver cómo esto funciona muy muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo en el que esto nos aporta un poco de resistencia, pero luego seguimos subiendo lentamente, pero aquí tocamos por muy poco el techo de esta zona de reversión, y fijaos en esto, entramos en otro pequeño mercado bajista, y esto ilustra algo que llevo mucho tiempo diciéndonos en el canal, que es básicamente que podríamos ver al mercado potencialmente encontrando soporte, básicamente en la zona baja de los 40.000, que es donde esta zona de reversión nos muestra que tenemos más probabilidades de tener una reversión de la tendencia, así que tendría sentido caer hasta aquí y luego potencialmente tener un nuevo rally al alza. Y una de las mejores cosas de esto es que de hecho nos hace una proyección de dónde podrían estar estas potenciales zonas de reversión en la tendencia. Así que por ejemplo, si Bitcoin de alguna forma consigue tener un rally enorme ahora mismo, esto nos muestra que potencialmente podríamos ver un techo de nuestra zona de reversión extrema en la zona de los 73.000 dólares más o menos, lo cual de hecho encaja bastante bien con una de las teorías de las que os he estado hablando en este canal desde hace bastante, cuando predije correctamente que Bitcoin estaba fallando a la hora de establecer máximos históricos significativamente más altos y que como resultado podríamos ver una caída. Suscribíos si no habéis oído eso, porque esa fue una enorme predicción que hice en el canal y los que estabais viendo los vídeos, suscritos, dándole a like y todo eso, lo sabréis todo al respecto. Así que al no estar suscritos os estáis disparando a vosotros mismos en el pie, pero una de las claves de las que os hablé en aquel entonces era que Bitcoin no estaba siendo capaz de establecer máximos históricos sustanciales y Luxalgo de hecho está confirmando esto con el techo de esta zona de reversión, y de hecho es difícil empujar por encima de estas zonas. De nuevo, cuando el mercado se vuelve absolutamente loco sucede, pero no hemos estado en un estado así en el mercado básicamente desde hace un año. Si lo medimos, la última vez que sobrepasamos uno de estos niveles fue hace 344 días, así que no es algo que suela suceder. Y en esta línea, si Bitcoin encuentra techo en los 73.000 dólares, uno de los análisis clave que os daba en este canal, es que cada máximo histórico que vamos estableciendo se va volviendo... bueno, no es que se vuelva consecuentemente más pequeño, pero nos está costando establecer máximos históricos que sean sustancialmente más grandes que el anterior. La diferencia entre estos máximos históricos es solo un 6%, el siguiente máximo histórico solo es un 4% más alto, el siguiente solo un 3% más alto y el siguiente de nuevo un 3%. Y si medimos esto entre un 3% y un 6% más alto, mirad donde nos colocaría esto. Nos pondría sobre los 72-73.000 dólares en el techo de este rango, y si volvemos a sacar el genial Luxalgo ahora mismo, y nos fijamos en esas zonas de reversión, podemos ver exactamente lo mismo. Dejad que cargues de un segundo, y podemos ver el mismo objetivo de precio más o menos. Una de las claves que me gusta hacer con estos indicadores, y la forma en la que ha sido creado Luxalgo, porque sé que es algo de lo que me habéis preguntado mucho, es que es capaz de ir mano a mano con tu propio análisis humano. Esto no es algo que está hecho para suplementar vuestro análisis principal. Bueno, de hecho sí que está hecho para suplementar, quería decir que no está hecho para suplantarlo. Y sin duda no es algo en lo que debas basarte para tomar decisiones ciegamente. Pero cuando ya has hecho tu análisis, por ejemplo, cuando yo ya sé que estoy esperando una reversión en el rango bajo de los 40.000, porque no hemos visto un rally de reacción importante en ningún punto de este mercado hasta ahora, pues entonces es cuando puedo utilizar Luxalgo para ayudarme a confirmar estas ideas. Si estoy viendo coincidencias con esto, puede ser muy muy útil. Y hay muchas otras cosas geniales que puedo enseñaros aquí. Podemos cambiar la sensibilidad de todas estas señales. Si quito las zonas de reversión y dejo que cargue bien, veis que podemos configurar esto a nuestro gusto para que sea más o menos agresivo, por ejemplo. Podéis ver aquí como, por ejemplo, tenemos más señales de compra, lo cual podría gustarte si eres un trader algo más agresivo. Y también podemos rebajar la cantidad de señales. Y podéis ver como ahora tenemos muchísimas señales que se nos presentan en este indicador, las cuales por lo general podrías esperar que fueran un poco más útiles. Así que esto me parece genial. Por ejemplo, esta señal de cazador de tendencias es muy útil, aunque no es algo que yo use, la verdad. Y también puede decirnos dónde sacar beneficios y colocar nuestros stop loss. Por ejemplo, en un mercado bajista, por ejemplo, esto podría indicarnos dónde sería una buena idea tomar beneficios en tus posiciones, o por ejemplo, dónde tendría sentido colocar vuestros stop loss si tenéis una posición en corto. Y esto, de nuevo, básicamente es algo que puede ayudar a traders de distintos niveles de habilidad, probablemente a los que estén hacia la parte baja. Y creo que todo esto junto, a lo que a efectos prácticos es un precio bastante bajo, me parece un muy buen paquete. Y ese también es uno de los motivos por los que me alegró tanto que esta gente se pusiera en contacto conmigo, porque llevaros todas las funciones que os he mostrado por unos 68 dólares al mes, me parece bastante ridículo. Como he dicho al principio del vídeo, una de las cosas de las que soy fan es de poner prácticamente nada en términos de tiempo o de dinero y sacarle mucho partido. Y este es un ejemplo de eso. Y sé que 70 dólares no es que no sea nada, pero en comparación con el conjunto de herramientas que te llevas, en el que potencialmente una de esas señales puede salvaros de perder dinero o ayudaros a hacer dinero, solo por el hecho de suplementar vuestro análisis principal, me parece que esto puede volverse increíblemente valioso. Y lo que os lleváis, gracias al trato que tienen conmigo ahora mismo, es hasta un 20% de descuento en el indicador Duxalgo, solo por seguir el enlace de la descripción y utilizar mi código de descuento. Así que si queréis acceder a esto, echadle un ojo. Y si todavía no estáis totalmente convencidos al respecto, no os preocupéis, yo voy a hablar de esto en muchos de mis vídeos de YouTube. Ya me habéis oído hablar de ello y esto puede ayudaros a haceros una mejor idea de lo que os lleváis. Y esto me parece una oferta increíble y además también hay un paquete de por vida ahora mismo. Mientras que normalmente tendrías que pagar este plan anual, si planeas estar a largo plazo con este set de herramientas Duxalgo, podéis llevaros su membresía de por vida solo siguiendo este enlace, el suyo. Estoy mezclando en mi cabeza sus servicios de pago con los míos. Pero bueno, como he dicho, sin duda, sin duda un increíble set de herramientas que podéis utilizar para complementar vuestro análisis principal y en el que además os estáis llevando un precioso descuento. Así que merece la pena probarlo aunque sea por un mes y además me vais a ver a mí utilizarlo en mis vídeos de YouTube. De hecho ya me habéis oído hablar de él muchísimo en el canal últimamente. Bueno chicos, y eso es todo. Pero de hecho, al elegir el paquete premium, hay tres indicadores que te llevarás con Luxalgo y yo ni siquiera he hablado de ellos. Esperad un segundo, tenemos esto, Luxalgo Premium, el oscilador y las estadísticas. Y aunque esto no es algo que yo utilice, podéis ver que esto nos indica que el mercado podría volverse bajista bastante antes de que lo haga y ahora potencialmente esto tiene pinta de que parece que podríamos estar a punto de volvernos alcistas de nuevo. Y por cierto, la última vez que tuvimos una lectura similar a esta fue aquí abajo en el rango de los 30.000. Así que, de nuevo, esto realmente confirma lo que ya estoy viendo yo y este es el tipo de cosas a las que la gente no le presta atención, pero dado que esto es un indicador y no un humano, no está sujeto a emociones, no está sujeto al miedo en estos mercados y es por eso que esto puede ser muy muy potente. Así que, de nuevo, seguiré hablando de esto en mis vídeos pero ya habéis tenido una muy buena reseña y si queréis conseguirlo, bam, los pasos están en la descripción. También lo veréis en el comentario destacado de este vídeo para llevaros un 20% de descuento en lo que ya es de por sí un precio ridículamente bajo teniendo en cuenta lo que te llevas. Así que con esto, espero que os haya gustado y si lo habéis hecho, hacedme el favor y dadle un like a este vídeo, dejando un comentario diciéndome si ya habéis usado Luxalgo, cuál es vuestra opinión, os gusta, no os gusta, que habéis encontrado muy útil, me encantaría saber todo eso. Y si queréis que mire algo en particular de este indicador Luxalgo, decídmelo y también intentaré integrarlo en mis vídeos. Y eso es todo chicos, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!